Los que estáis online también podéis oír bien. Y disculpad la espera, hemos tenido algún problema técnico, pero bueno, ha sido un montón. Este seminario excepcionalmente va a ser en castellano, tiene un carácter más divulgativo y es la primera acción que hacemos dentro del WOW de este año. El WOW es el Women's Health Awareness Week. Son una serie de actividades que hemos programado desde Bio2 for Women, desde el Departamento de Ciencias de la Vida, desde este jueves hasta el jueves que viene. Inauguramos con este seminario, con Merced Brutinas, a quien estamos muy agradecidas por haber aceptado la invitación. Y continuaremos con una actividad externa en la Fundación Únicas, una actividad junto a Mujeres Artistas, el lunes, en la que estáis más que invitados, invitadas. Si queréis más detalles, no os decís, pero en principio está divulgada la información. El miércoles tenemos el quiz, que es interno del BSC. Podéis ir individualmente o en grupos, podéis ir cada una de vosotras. Y bueno, tendrá un carácter más distendido, tal como hemos hecho otros años. Y siempre aprendemos algo nuevo. Hay cosas muy interesantes preparadas para el quiz. Y cerraremos con un seminario de un tema científico, el jueves. Aquí tenemos una invitada externa, Shibin Sini, que vendrá a explicarnos también temas relacionados con la salud de la mujer, desde el punto de vista más de la investigación. Alrededor de todos estos días, también ha hablado de una serie de píldoras informativas. Se ha preparado con mucho cariño el equipo de la York for Women, que nos animamos a difundir a través de las redes. Acabo el espacio publicitario y empiezo con la presentación de Mercé Gutinas. Mercé es médica. Mercé es médica licenciada en medicina y en cirugía. Y especializa en medicina familiar. Colabora en diferentes tipos de formaciones, tanto en la Facultad de Medicina de la UB, como en Ciudad Bella, en el Hospital de Vallebrón. Y es la directora de LEAP de Cascantic. Y es además fundadora de varios grupos, entre ellos el de medicina basada en la evidencia y el de anticoagulación oral de la Sociedad Catalana de Medicina. Está involucrada en varios temas de educación y también de promoción de estos aspectos en el Colegio Oficial de la Mediastad Catalana. Mercé atiene a consulta. Es una médica, además, que ejerce. Y también forma parte de... Colabora con instituciones como el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Siempre difundiendo todo lo que es el área de la medicina y la salud. Entonces, estamos aquí... Le hemos contado un poco a Mercé qué hacemos en el departamento. No sé si ha sido demasiado, pero estamos muy interesados en ver qué es lo que hace ella. Gracias, Mercé. Gracias. Bueno, estoy arruinando. Porque, claro, tú has contado mi currículum como si estuviera haciendo todo ahora. No estoy haciendo todo ahora. He ido haciendo lo que estáis haciendo vosotros si lo estáis haciendo todo a la vez. Y, bueno, con lo que me ha contado, que parece que no es todo, ya me he llegado a vuestros pies. Ya me lo imaginaba antes de venir. Yo quería explicaros que... Soy médico clínico, con lo cual mi parcela de conocimiento es limitada a la clínica. Y que, hablando con Alba de cómo podíamos plantear esta conferencia, pues, la idea es si os podía ayudar en algo entrar en contacto con esta parte más clínica de lo que estáis haciendo. Y de qué manera, creo yo, ultraureara. Sí. De qué forma os puede ayudar a que este contacto os oriente igual en alguna futura investigación. Ojalá. Yo os he planteado la conferencia como si realmente... ¿Tú y trauramos? Si realmente, no sé si todos tenemos claro, que hay unas diferencias de género, de sexo, pero también hay unas desigualdades. Aquí, incluso en algunos estamentos o en algunas secciones de la medicina, no hay un acuerdo amplio. Yo vengo aquí a poner un poco de luz con datos para ver si vosotros estáis de acuerdo en que esto es una realidad o es algo de tipo feministoide. Como ya sabéis, como va a acabar, os haré una invitación a la medicina de género. Vale. Ahora, por pasar, aquí. Vale. El primer término que quería introducir es el de morbilidad diferencial. Cuando hablamos de morbilidad diferencial, nos estamos refiriendo a un conjunto de enfermedades o de factores de riesgo que incluso de motivos de consulta que merecen una atención específica y diferente hacia las mujeres. Quiero decir que por diferencias biológicas tenemos enfermedades diferentes, síntomas diferentes o porque tenemos mayor prevalencia de algunas enfermedades que algunas no podemos ni sospechar a veces, incluso después de haber estudiado medicina, o por causa de una mortalidad precoz en mujeres, de algunas enfermedades o de factores de riesgo que requieren o requerirían si lo hiciéramos bien de una atención específica cuando tenemos delante una mujer. Otra cosa que me parece súper interesante antes de empezar a hablar es la diferencia entre sexo y género. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos claro, pero siempre lo digo por si a nosotros porque no tiene nada que ver y de hecho cuando leemos publicaciones médicas seguimos viendo yo que reviso artículos en una revista también personas que están publicando sobre este tema y según lees ves que no tienen claro lo que es una cosa y lo que es la otra. El sexo son las diferencias biológicas cromosomas genomas etc. órganos reproductivos y el género ya no sería una variable binaria sino que sería una variable continua que no tiene límites entre o sea es un concepto continuo. entonces hablar de medicina de género es casi como escribir una carta a los reyes ya nos gustaría haber llegado a la medicina con mirada de sexo hablar de la medicina con mirada de género es casi hablar del más allá de hecho es tan reciente como que en el año 91 Bernadine Hales escribió una editorial en el New England donde hablaba de las diferencias que había visto ella en las indicaciones y coronariografía en pacientes que ingresaban en su hospital ella llegó a ser la primera directora del National Institute of Health y fue la que describió el síndrome de Jentel por el cual ella decía si tú quieres ser bien atendida cuando vayas al hospital intenta disfrazarte de hombre e intenta explicar los síntomas como si fueras un hombre porque de otra manera no vas a conseguir una buena atención esto fue en el año 91 que fue antes de ayer en el año 90 el grupo donde del que formo parte que es el CAPS es una es una ONG una asociación de sanitarias básicamente también tenemos un sanitario de todos tipos ya hicieron el primer congreso sobre salud y mujeres y fue en Vallebrón y después se ha ido hablando sobre todo en determinados días del año la medicina de género pues cuando hablamos de esta primera diapositiva que decíamos bueno diferencias y desigualdades cuando hablamos de diferencia nos referimos a lo estrictamente biológico y cuando hablamos de desigualdades nos estamos refiriendo a las inequidades a las disparidades a todo aquello que tiene que ver con las experiencias en el acceso del servicio sanitario también tiene que ver con otros factores que hablaremos de factores ambientales por ejemplo socioeconómicos y queremos pensar que estas inequidades son evitables porque creemos que son injustas si yo os pregunto la primera causa de mortalidad en mujeres me diríais esta en la pantalla pero antes de verlo antes de verlo en la pantalla me diríais que era esta la primera causa de mortalidad en mujeres yo mujer tengo conciencia de que la probabilidad más elevada de la causa de mi futura muerte sea la enfermedad cardiovascular alguna lo tenía claro de las que estáis aquí vale entonces aquí el enlacito rosa que queda muy bien sobre todo el 8M etcétera veréis que no tiene mucho que ver con la realidad clínica y con la realidad de nuestra de la que será nuestra historia clínica vale los tumores son la segunda causa de muerte y las enfermedades respiratorias la tercera los hombres sí que mueren más de cáncer los hombres sí de todas formas si seguís poniendo infarto de miocardio en google y buscáis imágenes el 90% 90% de las fotos que encontraréis allí son de hombres poniéndose una mano en el pecho y haciendo cara de mucho dolor veremos que no es así tampoco para las mujeres y hablando de morbilidad diferencial que son aquellas causas de diferencia no sólo de mortal de enfermedad también de factores de riesgo etcétera hay algunas causas de esta diferencia debido a la misma diferencia biológica que es obvia y es a lo que nos referimos con la medicina del buquín la medicina del bikini el ginecólogo las mamografías las exploraciones ginecológicas las revisiones esta ha sido la medicina de las mujeres hasta no hace mucho según cómo es la que sigue siendo entonces esta morbilidad diferencial por biología diferente se refiere a las alteraciones del ciclo menstrual que no deben ser tampoco despreciadas amonorreas amonorreas o ligomenorreas transornos del ciclo exceso de regla hasta un 50% de las mujeres tienen un exceso de sangrado que tendrá unas consecuencias importantes y sistémicas en todo su cuerpo normalmente por un déficit de gas celuteínica esto es que no se agregan suficiente progesterona mínimamente ya puede ser por el estrés o por el corre-corre del día o incluso por la contaminación ambiental y esto hace que tengamos un 50% de las mujeres que estáis aquí con un déficit de ser de ser de ser y ahora veremos las implicaciones que tiene esto y hasta un 20% en el mundo civilizado de mujeres con anemia en mi fase fértil desde la menarquia hasta la menopausia estamos hablando de una N espeluznante también tenemos una tercera parte de las mujeres con símbolo metremestrual con lo que significa de malestar de poca calidad de vida al menos unos días del mes ciclos anovulatorios enfermedad tística de las mamas miomas uterinos y un par de patologías que sí que quiero comentar que es que tenemos también un 10% de las mujeres que están circulando un 10% de las mujeres que estáis aquí también con ovario poliquístico el ovario poliquístico a la larga puede tener consecuencias a nivel de salud de salud cardiovascular también y un 10% de mujeres con endometriosis en la población es muchísimo vale vale que pasa con las mujeres de más de 50 años aquí ya estamos en la posmenopausia en la parte de abajo veréis entre un 2 y un 4% de estas mujeres tendrán patología cardiovascular y aumentará hasta un 20% a partir de los 70 años con una con una ratio mujeres hombres de 2 a 1 contrariamente a lo que nos dicen las fotos de Google también tenemos una prevalencia una ratio de 51 en la fibromialgia un 20% de mujeres de más de 50 años va a tener osteoporosis déficit de vitamina D es muy prevalente yo creo que es un problema de salud pública que no se aborda en este país como lo que es y tiene muchas implicaciones en la salud especialmente de las mujeres porque tiene un efecto sobre las hormonas y está ligado a muchas de las patologías que hemos comentado en la diapositiva anterior el cáncer de mama un 12% patología de tiroides un 20% es muchísimo está relacionado con la contaminación ambiental también y una ratio respecto a hombres también apabullante la diabetes que va a afectar a un 10% de las mujeres de más de 50 años bueno ya veis lo que hablábamos sobre el tema del medio ambiente ahora y hace días porque tenemos algún estudio del Instituto Carlos III que está muy bien hecho y ya nos da evidencia sabemos que hay partículas finas en el medio ambiente relacionadas con la contaminación relacionadas con el diésel con la incineración etcétera que van a afectar directamente a nuestros órganos esto a través del análisis de grandes bases de datos ya está empezando a poderse estudiar con localizaciones y con efectos directos sabéis que estas partículas necesitaríamos una de dos horas pero estas partículas pasan directamente al torrente sanguíneo en el capilar atravesan el filtro con lo cual sabemos que días que son de más contaminación vamos a tener más ingresos por infarto por ejemplo ¿vale? o por accidente cerebrovascular son diferentes las afectaciones que va a haber en hombres y en mujeres pero estamos hablando de una serie de sustancias que aparte de las partículas pequeñas tienen que ver con las sustancias que se utilizan en las casas ¿no? los retardantes de llama utilizados en la ropa o en los muebles en los sofás los hidrocarburos poliaromáticos de los coches los bifenilos de las latas los fenoles de plásticos los aptalatos también las dioxinas que os comentaba que van a tener unos efectos sobre especialmente las mujeres ¿vale? ¿por qué? porque en la mujer van a poder actuar como si fueran hormonas como si fueran estrógenos o sea que si ya estábamos hablando de que la mayoría de aquellas patologías por biología diferente estarían relacionadas con falta de progesterona aquí tendríamos más de lo mismo en forma de un extra de estrógenos y esto nos afectaría especialmente en ciclos menstruales y en fertilidad vale entonces si os acordáis un poco de la diapositiva de antes y os fijáis en esta que serían los efectos de los disruptores veréis que es como casi tienes que buscar las tres diferencias ¿no? estarían sumando en toda esta patología vale otro tema aquí se me ha saltado alguna diapositiva y tendremos que ir delante y detrás pero también sobre la medicalización de la salud mental sería un tema aparte hablar de las mujeres como la mayoría de los psicofármacos que se administran van dirigidos a mujeres en Cataluña el 85% del gasto farmacéutico de psicofármacos nos los comemos las mujeres y esto tenemos estudios que sabemos que está relacionado con un muchas veces pobre mal diagnóstico de la patología o del trastorno mental en las mujeres diagnosticando con criterios masculinos enfermedad en mujeres otro tema que habría que revisar otro tema superprevalente en mujeres es el tema del dolor el dolor eso es una encuesta del Instituto Nacional de Estadística la última que se hizo a través de la encuesta europea y dolor en las últimas cuatro semanas lo habrían sufrido más de la mitad de las mujeres mientras que los hombres no habrían llegado al 40% vale no solo esto también el tipo de dolor que habrían sufrido las cuatro semanas anteriores habría sido diferente si os fijáis el dolor moderado severo y extremo sería el doble de prevalente en mujeres que en los hombres tienen más dolor y más intensidad de dolor ¿y qué pasa con este dolor? pasa que muchas veces se diagnostica poco y se le atribuye a la mujer una especie de estado de dolor normal como el estado de cansancio normal que siempre tiene algún motivo extramédico siempre podemos decirle a una mujer que está cansada o tiene dolor porque tiene hijos o porque estudia mucho o porque está haciendo el doctorado o ¿no? siempre hay motivos pero la realidad es que tenemos más patologías que generan dolor y que deben deberían ser diagnosticadas ¿vale? y no siempre es así o el retraso diagnóstico como veremos después hace que una mujer pueda estar circulando con dolor durante muchos años en el caso de la endometriosis por ejemplo se publicó que tenemos un retraso diagnóstico de 8 años 8 años que tenemos a una mujer con dolor 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 que muchas veces se cronifica un dolor célvico que se cronifica y que parece que está mejorando aunque claro queda mucho por mejorar por todas las campañas que se han hecho de concienciación de lo que estamos haciendo hoy aquí tenemos un 1% de riesgo de padecer artritis reumatoide que es la enfermedad reumática más frecuente y una de las que provocan más dolor ratio 3 a 1 respecto a los hombres diferencias diferencias también para lupus shogren hipotiroidismo que ya hemos comentado antes que tenemos con una ratio de 3 a 1 y hasta un 20% de las mujeres es muchísimo o el déficit de vitamina D que es un problema porque genera dolor y no se acostumbra a estudiar de hecho creo que hoy en día los protocolos del Instituto Catalano de la Salud no recomiendan la determinación de niveles de vitamina D porque entienden que al ser una determinación cara y al tener una población con una elevada prevalencia de déficit de vitamina D no es necesario mirarlo seguramente tenemos déficit de vitamina D el problema es que las mujeres tenemos dolor cuando nos falta vitamina D tenemos hipermenorreas con lo cual tenemos ferropenia que tiene una prevalencia del 50% en la población y que genera dolor y otras cosas que veremos ahora vale sobre la ferropenia no solamente es llegar hasta la anemia ya lo veremos en próximas diapositivas sino que es la simple falta de un nivel suficiente de ferropenia que para hombres que no menstruan evidentemente estas ferritinas normales son de alrededor de 150 100 150 200 las mujeres que circulan con ferritinas de menos de 50 a pesar de no tener anemia de tener una hemoglobina normal y hago comillas porque las explicaré luego van a tener cansancio dolor de cabeza frontal diario van a estar espesas de cabeza van a tener dificultad para el esfuerzo palpitaciones han subido las escaleras dolor muscular al intentar hacer deporte pueden tener acné caída de cabello que es lo mínimo que nos puede pasar pero además vamos a tener problemas neurológicos del tipo dificultad en la concentración insomnio pérdida de energía y también ansiedad entonces si os acordáis de lo que hemos comentado de la repartición masiva de psicofármacos en mujeres seguramente habrá muchas de ellas porque un 50% están en ferroquenio que se van a corregir con sulfato ferroso tan simple no os desmayáis aún es que yo me desmayo cada vez que lo cuento y estas aún estas aún las aguanto pero las del cardiovascular me desmayo completamente vale hay publicaciones que ya explican que esta falta de de reconocimiento del exceso de sangre menstrual de sangrado lleva a un déficit de hierro que se determina a través de la ferritina no del hierro el suero y que deberíamos normalizarlo entonces no hacerlo es una inequidad porque eso es una patología que tenemos diferente no reconocerla no diagnosticarla y no tratarla es una inequidad aquí está la línea no hace falta decir que los valores que nos dan de referencia en el laboratorio son valores de referencia en el laboratorio que varían según las personas que van allí pero no nos dan estos valores con lo cual tampoco hay una base parece que bueno ya lo hemos comentado que llegaríamos al 50% de las personas con falta de ferritina porque habría un 50% de mujeres con exceso de sangrado y incluso se habla de que una tercera parte esto creo que es americano ellos tienen más déficit de hierro y tienen más anemia incluso llegar a la anemia sin que esto se mire sin que esto se trate de hecho si veis en esta diapositiva estos serían los valores de hemoglobina que se considerarían normales para la para la población en la línea azul son los hombres y en la línea naranja son las mujeres la hemoglobina se consideraría baja por debajo de 12 cuando los hombres se considera por encima de 13 o incluso de 14 la casualidad es que estas hemoglobinas tan bajas las tenemos desde la menarquia hasta la menopausia con lo cual no parece ser una cuestión de nuestra programación sino que está relacionada con exceso de reglas sin embargo no es una cuestión propia porque cuando tú tratas ferritinas bajas casi siempre consigues aumentar hemoglobinas y ponerlas en niveles de hombre vale vale ahí es donde tengo que respirar antes de entrar aquí una regla normal debería durar un máximo de 4 días claro y en la consulta pregunto ¿qué tal la regla? normal ¿y cuántos días te dura? 6 o 7 y cuántos sangras cuántos sangras bueno me cambio el primer día dos veces el segundo día y el segundo día 6 veces el otro 5 tal y teniendo en cuenta o copa menstrual que puedes contar mililitros o compresa tampas que mínimo 10 manchados serían 10 mililitros cada uno empiezas a contar y raramente una mujer que se encuentra bien tiene un sangrado normal que sería por debajo de 80 mililitros ¿vale? esto tan simple que se debería interrogar siempre a las mujeres no sé qué experiencia tenéis pero como se interrogan no te preguntan ¿no? entonces tú dices te comparas con las de al lado dices no normal y te dicen ah vale ya está ¿no? eso es no apreciar la diferencia no interrogar la diferencia y no tratar la diferencia cuando se convierte en morbilidad diferencial bueno y factores de riesgo cardiovascular lo sabéis ¿no? los factores de riesgo cardiovascular normal ¿no? el fumar la obesidad el sedentarismo la hipertensión la diabetes colesterol tabaco serían los tradicionales y después estarían los no tradicionales parece ser que la depresión está ligada a más riesgo cardiovascular como el estrés la cuestión económica también y entonces hay un riesgo ambiental que ya hemos comentado las partículas pequeñas ¿no? el COVID-19 desde que lo tenemos entre nosotros ya sabemos que es un riesgo pro-trombótico y aquí se acabaría la historia de los factores de riesgo cardiovascular pero cuando tú tienes curiosidad por el tema de la morbilidad diferencial y te metes a estudiar pues es cuando te queda el yuyu porque empiezas a ver que ostras están descritos y existen otros factores cardiovascular que no son comunes con los hombres y son relacionados con el embarazo relacionados con las reglas ¿vale? niños con bajo peso al nacer preeclampsia diabetes gestacional menopausia con terapia hormonal o menopausia precoz haber tomado anticonceptivos orales sobre todo si más de 10 años hipotiroidismo porque afecta al endotelio ovario poliquístico enfermedades autoinmunes que sabemos que son más frecuentes en mujeres y también por un efecto ambiental migraña endometriosis que tenemos un 10% de las mujeres con endometriosis entonces bueno como no habréis tenido la agradable experiencia de ir al médico por alguna sospecha de enfermedad cardiovascular no habréis notado que no se interrogan estos factores de riesgo cardiovascular en mujeres no existen ¿vale? en la práctica clínica quiero decir las diferencias en los factores de riesgo cardiovascular no son solamente de los que son sino que además los tradicionales el tabaco nos afecta más a las mujeres o sea que a nosotras nos sale más caro fumar a nivel de riesgos ser diabéticas también nos procura el doble de riesgo el síndrome metabólico tiene más impacto en mujeres porque tendemos a tener más obesidad también por porcentaje de grasa corporal que es normalmente superior en mujeres y por ovario por equístico claro deberíamos interrogar todos estos antecedentes también de enfermedad autoinmune que es casi siempre en mujeres ¿qué nos encontramos en la práctica clínica? que tenemos un montón de guías que nos ayudan a tomar decisiones en la práctica cuando tratar cuando esperar cuando hacer recomendaciones antes de tratar etcétera y no hay ninguna que tenga en cuenta estos riesgos cardiovasculares que son exclusivos de mujeres ninguno a día de hoy ¿vale? con lo cual otra inequidad y pasamos a la enfermedad coronaria del riesgo a la enfermedad la enfermedad coronaria pues con sorpresa tampoco la vamos a diagnosticar ni tan pronto ni tan bien en mujeres porque una de las razones no es la única razón es que tenemos síntomas diferentes ya lo habéis oído porque se ha dado bastante se le ha dado bastante voz a todo este tema en conjunto compartimos el dolor en el pecho el dolor frío el vegetatismo las náuseas el dolor que puede ser en la espalda pero después tenemos otro 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 tipo de otra otra pincelada ¿no? normalmente normalmente no es lo más habitual que una mujer tenga un súper dolor en el pecho esto sería más de hombres lo más habitual para las mujeres es tener molestias epigástricas tener mucha fatiga ¿no? son síntomas bastante diferentes por la intensidad y por el tipo de síntoma y veréis lo que pasa los hombres tienen enfermedad coronaria antes alrededor de antes de los 50 entre los 40 y los 50 pero después aumenta la prevalencia en mujeres que tenemos más prevalencia de enfermedad cardiovascular total que acostumbramos a tener la enfermedad coronaria más tarde a partir de los 50 60 y tenemos más habitualmente angina de pecho quiere decir dolor sin que llegue a haber muerte celular que es el infarto antes que el infarto o antes que la muerte súbita que sería más frecuente en hombres esto si lo pensáis normal ¿no? si lo pensáramos normal ya no dio nos daría una oportunidad a las mujeres de tener una mejor supervivencia porque tendríamos más años para estar previniendo pero veréis que no es así tampoco en el 2006 se hizo un estudio que este bueno definió también las diferencias que había en los ingresos de un hospital bueno se hizo a nivel de Europa en los hospitales se reunieron casi 4.000 pacientes y se pudo demostrar que a las mujeres se les hacía menos angiografías ya lo había dicho Bernard Vincili en el 91 menos electrocardiogramas menos de la mitad de revascularizaciones coronarias y se les daba menos terapia ¿vale? ellas morían más en el seguimiento a 18 meses se publicó también el estudio WISE que este la foto la podía haber puesto en las diapositivas pero me he retenido y solo la he puesto en esta las mujeres que iban al hospital con dolor torácico sugestivo de angina de pecho y que en las pruebas no invasivas en el electro en la prueba de esfuerzo en estas pruebas había una afectación se les hacía a todas una coronariografía ¿y qué pasaba? que la coronariografía en la mitad de las ocasiones era normal conclusión lo que está mal es la prueba no invasiva porque las coronarias señora las tiene limpias usted no tiene nada en el corazón ¿vale? y para casa ¿qué pasaba? esto fue un error y estamos hablando de hace cuatro días esto es el 2006 esta esta conclusión se sacó porque se pensó que si los hombres tenían enfermedad de vaso grande de arteria epicárdica las mujeres se debían infartar igual ¿no? debían tener la de pecho igual porque como somos un copiar y pegar de un hombre pero con una forma de adicina diferente luego resultó que no que a partir de aquí porque estas mujeres se siguieron infartando siguieron teniendo angina de pecho y se llegó a la definición de linoca que es la isquemia de arterias no epicárdicas de arterias pequeñas enfermedad de pequeño vaso es lo que tenemos nosotras que es diferente 2006 entonces uno dice bueno pero ha pasado el tiempo y nos avanzamos muy rápido ¿no? supercomputing ¿no? esto tiene que ir bien rápido la doctora Sambola una cardióloga de Vallebron coge 277.000 ingresos con infarto con elevación del ST ¿vale? y analiza a ver qué estamos haciendo lo hace durante 20 años durante 10 años perdón del 5 al 2015 y dice bueno pues mujeres seguimos haciendo 19% menos coronariografías arqueoplastias perdón y la tasa bruta de mortalidad es el doble en mujeres morimos el doble y ser mujer por sí solo es un factor de riesgo o sea en los factores de riesgo que hemos enumerado tendríamos que poner mujer ser mujer ¿no? y es un factor de riesgo independiente no tiene nada que ver con la gravedad del infarto no tiene nada que ver con nada más vale esto es una revisión sistemática que nos han hecho ahora el mes de febrero y muy interesante porque es a nivel mundial y es un seguimiento entre 2000 y 2021 en países súper diversos y la información que aporta así extra es que como no se tienen en cuenta todavía estos factores de riesgo diferentes para las mujeres seguimos encontrando lo mismo este aumento de mortalidad esta menos prescripción de fármacos también aquí se pudo ver que los médicos hombres diagnosticaban menos tenían menos en cuenta factor de riesgo de las mujeres vamos añadiendo y como hay aquellos síntomas que son más leves que pueden ser de dolor gástrico que puede ser de dolor en el cuello que son más light se tienden a diagnosticar como problemas digestivos o ansiedad vale este es un un análisis de las diferencias a nivel de población completa esto con lo que hemos estado hablando Calva no sé si no sé no quiero pensar pero en Dinamarca sí tienen todas las la base de datos unificada tienen una población con poca inmigración una población bastante igual y ellos hicieron un estudio sobre toda la población y la hicieron en todos los ingresos hospitalarios detectaron un retraso diagnóstico de 700 enfermedades en mujeres respecto a hombres el diagnóstico del cáncer en mujeres fue dos años y medio más tarde y el diagnóstico en mujeres de diabetes se consideró cuatro años más tarde a ver no solamente esto ellos también que me parece súper interesante por patologías estos números de las bases y del eje son los IC10 es la clasificación de las enfermedades por aparatos y lo que miran es si una enfermedad se correlaciona con alguna enfermedad del siguiente aparato y le dan una intensidad de direccionalidad que va del cero al uno entonces si hombres y mujeres fuéramos iguales aparte del bikini esto tendría que ponerse superponer ¿vale? y lo que explican ellos es que no no se superpone y que habría que hacer un estudio lo que miran muy interesante también es historia natural de una enfermedad por ejemplo ¿cómo voy a llegar a la osteoporosis con fractura? marcan en naranja cuando hay una relación de direccionalidad cuando una patología me lleva a otra en naranja si son mujeres y en verde si son hombres entonces para llegar a la osteoporosis con fractura no es factor de riesgo ser bronquítico enfermedad pulmonar obstructiva crónica en caso de ser mujer solamente nos lleva a la fractura el riesgo de tener una osteoporosis sin embargo para los hombres cualquier tipo de bronquitis crónica enfisematosa es igual como sea les lleva al riesgo de fractura por los tratamientos vale y sobre no os he querido hablar tampoco de comportamiento y cómo afecta el género no me he querido meter con el género porque no me daba la vida porque sabéis que con el sexo ya tenemos un trabajo pero sí que parece que el comportamiento de género afecta en la expresión de los perfiles de diferencias de sexo que las hormonas lo regulan y que podrían aunque no podemos demostrarlo por el momento podrían hacer cambiar estos estos comportamientos y todo ello afectaría a la salud vale esto es la editorial del Lancet de 2019 donde se decía con muy buena fe que la equidad de géneros decían porque siempre hacemos la carta a los reyes pero la equidad no es solo una cuestión de justicia ni de ser buen profesional sanitario entre los que estáis incluidos porque estáis ahí también y no tendríamos que preocuparnos solamente de mejorar la vida la calidad de vida o evitar mortalidades sino que además tendríamos que hacer una lucha por la equidad de género porque incluye todo esto y ellos abogaban por el feminismo el feminismo hoy en día queda un poco mal pero ellos decían tenemos que ser feministas todos los que publicamos los que hacéis investigación los que hacemos práctica clínica tenemos que ejercer el feminismo en la medida en que no existe equidad en este momento en el Lancet de hecho tenemos las guías ayer que no sé si las conocéis son unas guías que hacen énfasis en que se haga investigación utilizando bien siempre los términos de sexo y de género que todas las investigaciones se hagan siempre teniendo las diferencias de sexo si puede ser también de género que no sea una cosa accesoria sino que todos los estudios contengan este apartado y que si no los contienen se explique por qué y los editores y los revisores pregunten por qué no se están teniendo en cuenta porque es imprescindible esta investigación de estos resultados bueno yo me voy contenta de aquí si estáis un poco de acuerdo en que no es una ficción el tema de la de la diferencia y de la desigualdad los datos son los que son que utilicemos bien los términos sexo y género diferencia y desigualdad que la determinación de los parámetros de normalidad para mujeres es un tema pendiente y estamos ahí con el fenómeno el protroma el microbioma ¿no? y tenemos un tema pendiente de cosas muy básicas que deben estudiarse también de dosis adecuadas en mujeres que hay diagnósticos que clama el cielo que hay que mejorar el tiempo de diagnóstico son prioritarios para nuestro grupo el dolor y la enfermedad cardiovascular por la prevalencia y las implicaciones que intentemos adoptar esta mirada de género siempre y que yo creo que sería es imprescindible que nos engranemos más y mejor ¿vale? yo me quedo a vuestra disposición para ampliar lo que queráis y contactar para lo que queráis somos un grupo con muchas interrogantes ¿vale? muchas gracias muchas gracias hay una pregunta de usted cuando lo dijo menciona de que ahora más había una puntual que comentaba si puede ser que el porcentaje de mujeres con endometriosis sea un mayor del 10% debido a que no es un gran y también es complicado la educación por supuesto por supuesto tenemos un 10% de mujeres diagnosticadas tenemos un retraso diagnóstico de 8 años y tenemos muchas mujeres que vienen con clínica de endometriosis que ya se han estudiado y que no se ha podido diagnosticar porque los el diagnóstico tampoco es fácil y no no todos los médicos que atienden tienen la misma pericia para poder diagnosticar una endometriosis sí por todo ello y también porque se encuentran este sesgo de normalidad te duele la regla es normal no la regla no duele no dura más de 4 días no salgas más de 80 mililitros no haces coágulos de sangre eso es una regla normal y sí por todo esto seguro que sí que es más del 10% segurísimo toda la incapacitación que lleva también incluso en el entorno laboral correcto y me parece una mala una mala un mal camino hacer que la que la diferencia tratada con inequidad se convierta en más inequidad no oiga yo no quiero quedarme en casa cuando tengo la regla yo quiero que usted me diagnostique usted me la trate y yo pueda ir a trabajar porque si tú me reconoces una incapacidad no puedo ir a trabajar porque no me estás diagnosticando no me estás tratando adecuadamente de forma universal las mujeres con la regla podrán no ir a trabajar oiga que somos personas ¿no? hay que estudiar es el mismo tema que la fibromialgia dentro de la fibromialgia se esconden muchos infradiagnósticos ¿no? muchos hipotiroidismos que no son tratados adecuadamente porque son bueno no es no es demasiado esto no muchas ferropenias yo he visto chicas de 20 y pico con diagnóstico de fibromialgia no son fibromialgias que se curan pero no son fibromialgias si tenemos alguna pregunta en la provincia si vamos a consultar y los restores que tienen el tipo que vienen y al final acaban atacando el síntoma para que puedas sustituir una actividad diaria ¿esto también habría una gran diferencia entre mujeres y mujeres? bueno yo creo que es un tema diferente y creo que esto como hay más patología relacionada es una pregunta interesante que se podría mirar si en personas jóvenes las mujeres consultan más ¿no? por dolor por esto más prevalente pero después estamos hablando de estas inequidades del sistema sanitario donde la mujer la sufre más porque se desprecian más sus síntomas en este sentido sí y se va a tratar el síntoma muchas veces sí muchas veces sí y cuanto menos tiempo más ocurre esto ¿no? si no tenemos 20 minutos para estar ahí dándole ¿no? y relacionando lo que te hacen en una barca ¿no? y esto y esto en la verdad es y tenemos en cuenta oye pues si tiene un nicotiroidismo aunque no sea muy grave le está potenciando el nivel estrogénico pues le voy a mejorar aunque aunque no sea muy muy espectacular ¿no? porque está mejorando otra cosa pero esta globalidad yo creo que ha quedado se ve muy desfavorecida por el tiempo en consulta y también porque a nivel cultural médico se tiende a la superespecialización en todos los niveles y en todos los ambientes ¿no? y eso nos perjudica porque la visión más amplia queda se llama un poder cercano gracias gracias Ángel Ángel en el sistema de salud catalano con mis colegas como ven con la özena porque no que ahí tiene para ver ¿no? son mujeres y que igual La cultura del sistema afecta a los hombres que trabajan en el sistema pero también a las mujeres, el otro día estaba haciendo una conferencia en la colección de psicología de Cataluña y al terminar una psicóloga me dice, oye, es que yo tengo dolor desde hace 6 meses, voy al médico y me dicen que es normal porque ya tengo 50 años y que me acostumbre porque lo voy a vivir con dolor en mi vida y esto que lo ha dicho mi ginecóloga, un médico de caballera, otro médico que me entendió el día, o sea que forma parte de la cultura del sistema y no hay conciencia, por eso tan acertado es el nombre de la semana de concienciación y claro, mis compañeros que trabajan en el sistema que me dicen, no hay nada, ahora tenemos que, las ferritinas bajas, pero esto no, pero bueno, claro, las reglas, oye, pues así nos ponemos a tratar, ¿no? Hay un peso de la cultura, más unas condiciones que no son las ideales, más una cultura protocolaria y donde no entras con el tanque del protocolo es difícil entrar, ¿no? porque esta dinámica, despreocuparante Descubrirse como, digamos, de epidemiología o algo así, estadística, como grauco, digamos digamos, hay unos factores que generamos una diagnóstica de nuestro reto Entonces, desde aquí, a nivel, no sé si me digan esta crítica, pero digamos, investigar, eso nos causa, digamos, más problemas como, digamos, los jóvenes, algunos factores determinan un gato de arreglación de su tipo de arte En el marco de aquí, con las mujeres, digamos, determinamos el tipo de agencia humanidad Entonces, esto podría ser también, bueno, que luego recae sobre el sistema de salud porque vamos a gastar... Siempre vamos a gastar más Y entonces, llevar, o se puede llevar, digamos, en el político, en el... Y, digamos, exactamente, eso es lo que decía, hay que hacer una investigación o con institutos, pues... Siempre, ¿no? Es decir, aquí vamos a gastar la corda de mañana más... Esto sería perfecto poder hacerlo Pero el engranaje es... 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 Es más probóntico Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la primaria se... Se están dando unas capacidades de trabajo que son muy pobres y en la primaria se podrían solucionar muchas cosas. Los hospitales se están fortaleciendo, creando unidades que incluso tienen atención domiciliaria, que era terreno de primaria, todo esto. Y sí, es una cuestión política. Y sí, saldría más a cuenta tener en cuenta estos factores de riesgo. Yo cuando empecé a estudiar todo esto y veía las cifras y pensaba, no puede ser esto, pero se está mirando mal porque no podemos estar de esa manera todavía. Y me recuerdo que a lo mejor una cardióloga le decía, no, no lo he estudiado muy bien, no, es que no quiere ser. Y me dijo, no, no, es que es así. Oye, pero tú no has inventado a través de la sociedad española de cardiólogos. No, es que ahora han puesto en la web y quieren hacer más promoción, pero es difícil, es difícil. Igualmente, por ejemplo, en cardiología hay mucho más interés en el intervencionismo. Yo lo veo también como una cuestión cultural mucho más importante, ¿no? Por eso cuando hablaba de este lance de 2019, donde se abogaba por el feminismo entendido como una lucha hasta la equidad, es como si tú te posicionas en una medicina de género, te estás posicionando en un feminismo o en un antisistemismo, en una cosa rara, ¿no? Y por eso me parece muy, bueno, también veo que los profesionales médicos no van con tiempo. Yo cuando trabajaba en el sistema teníamos tiempo de mirar una radiografía y de discutirla y darles, bueno, bueno, eso ahora no ocurre, es más difícil. Entonces, es más metódico y estas reflexiones cuestan mucho introducir. Sí, perdón, en relación a esto último, antes mencionabas esta apelación al feminismo, cada uno de los profesionales donde estamos, ¿no? Nosotros, hablando en general, pues sí que entiendo que en nuestros estudios intentamos tener esta vertiente al menos del sexo, incluso hemos hecho estudios dentro de bases de datos, de datos biológicos, de analizar hasta qué nivel está el sexo decidido o no, de manera que estamos pidiendo esas bases de datos, de cuentas, de propiedad, o sea, ya a nivel profesional estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Pero durante su presentación, todo lo que has presentado, yo al menos me he sentido identificada. Bueno, no tengo tablas de enfermedades, pero vaya, bueno, y es verdad. Sí, entonces la realidad. Entonces, mi pregunta es, a nivel, como ciudadanos, ahora, ¿no? Siguiendo... A nivel de ciudadanas, ¿qué podemos hacer cuando vamos al sistema sanitario público? Al menos yo por mí solo quiero decir, porque es la que me presenta. ¿Qué debemos hacer cuando vamos a la medicina familiar? Y nos toca también a la medicina psicológica. Al menos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues... Podemos... En el punto de la acción, ¿no? Porque estamos en esta semana de awareness, pero el awareness tiene que ayudar después. Sí, del autocuidado y de... Y esa concienciación tiene que empezar por una misma. Por entender que no es normal tener una regla, no es normal... No encontrarse bien, estar cansada, no tener ganas de salir porque me da la energía para trabajar y concluir, que cuando llego a casa ya no me da para más, ¿no? O que los fines de semana sean un reseteo de toda la semana. Entender esto como una cosa que no es normal, que podemos entrar al día al lado y decir, oye, estos individuos no te entrenan así, ¿no? ¿Qué también tienes bien esto? ¿Sabes? Y, bueno, como profesional relacionado con el mundo sanitario que eres, también, instruir a tu médico y llevarle bibliografía. Ah, esto sí, sí, sí. Es una manera. Bien, hace en la que acabamos, ¿no? No sé otras, es que tendríamos que empezar a... a tener, yo creo que desde... desde VIX, ¿no? En Catana de la Salud, conociendo estos números como se conocen, empezar a hacer estudios súper básicos, donde aquellos de la tecla, ¿no? que cuando informatizábamos los centros, hace 25 años que nos decían. Con esto, ahora es un trabajo, pero luego apretaremos una tecla y ya tendremos estudios para todos estos estudios. Hacer vitamina D, correlaciones con problemas de salud de las mujeres, esto es lo que hay que hacer. Ya, pues, yo creo que en el rostro, ¿sabes? Porque en el rostro, ¿sabes? En el rostro, ¿no? En el rostro, ¿no? En el rostro, ¿no? En el rostro, ¿no? Sí. Movernos. Es lo que intentamos. ¿Qué opinas? No, pues, ¿verdad? No, pues, en el rostro, ¿no? No, pues, en el rostro, no, 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 no. No, 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 no. si hicieran estudios de salud pública con la prevalencia y los beneficios de mejora de estos niveles y como en los países del norte de Europa se hiciera una prevención de estos beneficios. Italia, España, Grecia y Portugal son los países de Europa que tienen más prevalencia de déficit de vitamina D. Los abuelitos institucionalizados tienen mucha falta de vitamina D, tienen mucho riesgo de fracturas que salen de caras. Yo no te he hablado del funcional de ellos, pero el paro que es, ¿no? Niños también, en la época de lactancia se recomienden. Pero eso no es la época de lactancia. Si, yo no he pedido las pruebas. Pedirme y llevar bibliografía por si te dice que tenemos que pedir. Porque él tiene un protocolo en el cajón que le dicen que si no hay precedentes de déficit de vitamina D conocido, no tiene por qué pedirlo a nivel de población sana. No tiene por qué, pero si la gente lo pide, no puede pedirlo. No puede pedirlo. Perdona, es que tenemos que cerrar ya. Nos quedaría unos minutos para acabar de arreglar ese tema. Creo que para llegar a organizar una mesa redonda o ha sido un futuro porque es que van a ser los de ellos. La revisión, la revisión médica del trabajo, del BSC, esto a mí me ha servido como un punto de inicio de un análisis de sangre que después la médica lexalocera ha tenido que indagar en la ferritina y la vitamina D. Bueno, pues un aplauso nuevo, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.